A ver, chicos, yo no sé por qué me están mandando los cuadernos. Yo no he terminado de explicar, no les he dicho qué van a realizar, y ya ustedes me están enviando los cuadernos, especialmente Ruth con Valentino. Todavía no he terminado de explicar qué van a realizar ahora de nuevo, después cuando les piden otra vez me van a mandar el cuaderno, chicos. A ver, Ruth, ¿por qué me están mandando el cuaderno? Yo no he escrito números romanos, no sé qué me has hecho, no te voy a realizar el cuaderno, porque yo no sé, creo que tú no tienes el archivo, no sé de dónde me has sacado eso escrito así. A ver, prendeme tu cámara, Ruth, Gabriel, Cindy. A ver, chicos. Ruth, ¿por qué? Yo te pido cuadernos todavía porque falta trabajar, yo no sé por qué me pidas el cuaderno. ¿Ya terminaste? ¿Ya he dicho qué van a realizar? A ver, chicos, buenos días con todos. Por favor, chicos, los cuadernos se envían más tarde todavía porque todavía faltan ilustraciones, no sé qué les voy a mandar a hacer todavía, y ya me están enviando los cuadernos. Ahora, cuando ustedes me envían de nuevo su cuaderno, ese archivo de nuevo me lo van a enviar de nuevo. De nuevo me lo van a enviar con el archivo. Entonces, ¿cómo voy a poner revisar? Por eso se viene el archivo, chicos. Entonces hay que procurar enviar el cuaderno después. Tenemos que terminar todavía otro curso. Ustedes no terminan, creo que dejan de trabajar el otro curso que les toca. ¿Qué les toca después? Álgebra. 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 Se ponen que voy a trabajar en la hora de álgebra, y en la hora de álgebra ustedes me están mandando los cuadernos. Y el profesor no lo están atendiendo. Y los profesores están quejando algunos, que dicen que ustedes envían los cuadernos en hora de clase. Si están con el profesor, ¿por qué tienen que estar enviando clase a otro profesor? Tengo que esperar acabar, y ya que sea, voy a dibujar o pegar, chicos, para recién reenviar mis cuadernos. ¿Entendido, chicos? Por favor. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos, vamos a trabajar hoy día un tema muy importante también para nosotros, los que se llaman las ecoregiones del Perú. Como sabemos, nosotros tenemos 11 ecoregiones del Perú, ¿qué será una ecoregión? Dice que una ecoregión es una área geográfica que se caracteriza, dice, por contar con similares condiciones climáticas de suelo. Hidrológicas, florísticas, en estrecha, cuando decimos florística, estamos hablando de flora, cuando decimos faunística, estamos hablando de fauna. En estrecha interpendencia, perfectamente delimitadas y distinguibles de otras, además de gran utilidad práctica, dice. El reconocimiento en reconocimiento en el Perú tiene importancia desde el punto de vista científico y también práctico. ¿Por qué? Porque científicamente lo han estudiado y prácticamente porque lo practican. El prestigioso investigador, dice peruano, aquí no está hablando de este investigador peruano, Antonio Braque, quiere decir, tomando en consideración diferentes factores ecológicos, tipo de clima, regiones geográficas, hidrografía, flora y fauna, identificó la existencia de, dice, de 11 ecoregiones en el Perú. ¿Se acuerda también que, bueno, nosotros bien hemos trabajado, lo vamos a trabajar, las ocho regiones también hemos, sabemos. ¿Por quién fue estas ecoregiones? ¿Quién se acuerda? ¿Por quién fue también estudiado o investigada estas ecoregiones? ¿Quién se acuerdan? A ver, el año pasado hemos trabajado estas. Javier Pulgar. Muy bien, Javier Pulgar, muy bien, Tania, exactamente. Él también, él estudió lo que eran las ocho ecoregiones. Entonces, aquí son 11 ecoregiones que fue, fue, dice, investigada por, dice, por Antonio Braque. Entonces, él estudió esta, investigó, fue un investigador que investigó de estas 11 ecoregiones. Una de las, estas ecoregiones son el mar tropical, el mar frío de la corriente peruana o de Jumbo, desiertos costeros, bosque seco ecuatorial, bosque tropical o amazónico, cerranía, esteparía, puna, páramo, sábanas de la palma, palmeras, selva alta y selva baja. Tenemos 11 ecoregiones, ¿ah, chicos? Ahora, ¿qué vamos a realizar, chicos, con estas 11 ecoregiones? A ver, a ver, vamos a empezar, chicos, lo que son las exposiciones, pero, ¿sabes cómo va a ser la exposición esta vez, chicos? Ustedes se van a grabar y me van a mandar el video, ¿entendido? ¿Me entienden, chicos? Con su papelote, con lo que ustedes quieran utilizar, este video me lo tienen que enviar, ¿entendido? ¿Por qué? Porque esta semana que tiene... Ya, a mí me puede repetir, es que no puede escucharla muy bien. Me puede repetir lo que era. Ya, este, vamos a empezar lo que es la exposición, una exposición porque ya estamos terminando lo que es el bimestre, ya esta semana que viene, hoy día le estoy yo enviando lo que es su rol de examen, ya le estoy enviando hoy día, chicos, porque el día martes empiezan el examen conmigo, el día martes empiezan el examen conmigo y tendremos que trabajar lo que es este video, chicos, ¿ah? Entonces, no lo vamos a presentar el día martes porque ya el día martes salimos de vacaciones, chicos, ya salimos de vacaciones, estamos saliendo el día 26 más o menos, 26 van a dar examen los rezagados, entonces ustedes me van a mandar este video más o menos el día 23, lo pueden hacer cualquier día de la semana, pero el día 23 me lo están enviando. ¿Está bien, chicos? Apunten, recuerden, el día 23. ¿Mis, cualquiera de esas proporciones? Estoy explicando, por favor, Mariuri, todavía apuntamos la fecha, estoy diciendo, el día 23 es la exposición que ustedes van a realizar, ya, el video ustedes me están enviando el día 23, ¿ah? Ahora, vamos a empezar a trabajar entonces con esto, con los, las ecoregiones, en la cual yo les voy a designar a cada uno, y se va a repetir porque todos tienen diferentes formas de explicar, diferentes formas de, de, de trabajar. A ver, Justin, ¿me escuchas, Justin? Ya, el tema va a ser Mar Tropical. Apunta porque yo, por si acaso, chicos, yo me desconecto después, ya no, ya no, chicos, no tengo el celular, yo en la tarde me voy a trabajar, ya yo no tengo mi celular, de aquí ya no voy a contestar hasta el día. ¿Mar Tropical? Sí, Mar Tropical. ¿Mar Tropical? Sí, Mar Tropical. Siguiente. Cindy. Cindy. Mar Frío. Sí. Mar Frío de la Corriente Peruana o de Humboldt. Mar Frío de la Corriente Peruana o de Humboldt. Grace. Grace. Desierto Costero. Valentino. 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 ¿Bosque tropical o amazónico? Mis, corriente, ¿qué? ¿Bosque tropical o amazónico? Mira tu cuaderno, pues, hija. ¿Ya? ¿Bosque tropical o amazónico? ¿Ya, Valentino? Sí. Muy bien. Gabriel. Gabriel. ¿Te toca? Serranía. Este paría. Serranía. Este paría. Ya mismo. Máximo. No se encuentra Máximo. Juan. Juan. Sí, mis. Puna. Puna. Fabiana. Fabiana. No está tampoco Fabiana. Mateo. Mateo. Luis. Páramo. Páramo. Cielo. Mis. Cielo. Sabana de palmeras. Ya. Luana. Luana. ¿Cómo está? Mimis. Ay, ya. Selva alta, hija. Yemi. Miguel. Sí, mis. Selva baja. Ya. Igual. Ahora Marjorie. Ahí se va a repetir de nuevo. Mar tropical. Mar tropical. ¿Estás de Marjorie? Sí, mis. Stephanie. No está Stephanie. Carla. Tampoco está. Chantal. Mar frío de la corriente peruana o de Humboldt. Ok, mis gracias. Muy bien. Desierto. Ay, Tania. Tania. Desierto costero. Desierto costero. Ya, mis, gracias. Muy bien. A ver, Mitsui. ¿No está? Saori. ¿Sí, mis? Bosque seco ecuatorial. Bosque seco ecuatorial. Ok, mis. Ángela. 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 No está Ángela. Ingresa esa chiquita clase. No sé por qué. Abigail. Abigail. Tampoco está. Fabián. Fabián. Sí, mis. Bosque tropical o amazónico. Bosque tropical o amazónico. Michelle. ¿Michel? Michelle. ¿Michel? ¿Michel estás? ¿Estás? ¿Michel? No me escucho creo ¿Qué es la voz? No te escucho Serranía Esteparía Michelle Serranía Esteparía Ruk Ruk, Grace Prendan su cámara Gabriel, Miguel ¿Por qué están con la cámara apagada? ¿Por qué están con la cámara apagada? Sí, Miss Prendanme tu cámara Prendanme tu cámara porque si no No te voy a dar el tema y no te voy a poner rota Tiene que estar la cámara prendida Igual Miguel, Grace A ver Ruk Páramo Piero 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 Sábana de palmeras Ok Grace creo que está con la bata todavía de dormir Grace ¿Qué pasa Grace? Por eso no prende la cámara Por eso no prende la cámara Te voy a poner punto Como no has asistido ¿Ya? Chicos Tienen que estar por favor Ustedes ya saben que la hora de entrada es temprano ¿Y por qué tengo que estar todavía con bata de dormir? Chicos Por favor Están ustedes sexto grado Ya no hubiera que estar Ese pero un niño de primer grado Que le diga ¿Sabes qué hijito? Reciente estás levantando Creo que ni mi hijito se levanta Y se cambia Ya estos están grandecitos chicos A ver chicos Entonces Ya sabemos entonces ¿Qué tienen que realizar chicos? Un video Ya su mamá Con su uniforme chicos Por favor O si con su casaca Si no de lo que tiene su casaca Ya con su casaca Pueden tomarse El video bien uniformadito Chicos Por favor Su papelote Pueden utilizar su papelote Lo que ustedes desean Y le envían El día veintitrés ¿Ya chicos? Una pregunta hasta ahí Con su dibujo Ahora en el cuaderno Muy bien En el cuaderno